Muchas gracias, no es la confianza, y yo creo que este programa es la muestra clara de que sumando esfuerzos entre el gobierno del estado, el gobierno municipal y los productores o beneficiarios se pueden hacer muchas cosas en beneficio del campo de Pénsamo, en beneficio de nuestras familias. Les agradezco de manera primordial la presencia y el apoyo de nuestro secretario de desarrollo agroalimentario y rural del estado de Guanajuato, del ingeniero Paulo Bañuelo Rosales, a quien les pido que le demos un fuerte aplauso por el compromiso que tiene con el campo de Pénsamo. De igual forma, agradecerles la presencia, a los beneficiarios, las palabras ahorita, lo que hemos comentado, los compañeros de Paco, el propio coño, nuestros amigos beneficiarios, a nuestros regidores del honorable ayuntamiento, a Yone, Estela, Alejandro, a Tete y a Miguel, y gracias aquí también a nuestro tesorero municipal que estuvo muy aprendiente de este programa que ya le quitaba el sueño, pero yo lo voy a estallar desde el lado. Pero gracias, Chava, por el esfuerzo, fue quien se encargó de poder llevar a cabo la operación, al igual que el próximo coño de este programa. Y pues miren, algo importante que nosotros tenemos que hacer como gobierno municipal es el fijarnos en las necesidades que se hacen. Y algo que yo les he dicho y se los he ido diciendo, que todos los derechos de los que tengo la oportunidad de estar, no se trata de lo que el presidente o el ayuntamiento quiera, se trata de lo que haga falta a la gente. Y eso es algo primordial, eso es lo que nosotros en este gobierno municipal estamos haciendo. Porque nosotros no podemos hacer nada sin ustedes. La razón de ser del gobierno municipal y de este ayuntamiento para el periodo constitucional 2021-2024 son todos ustedes y sus familias. Y algo importante es que nos pusimos como meta de que pudiéramos poder apoyar en los insumos al campo. Y todo por qué, por la simple y sencilla razón de que estamos hablando que es la principal vocación productiva que tenemos aquí en nuestro municipio. Y no nos podíamos olvidar de ella y de manera primordial lo vamos a estar trabajando. Bueno, quiero agradecer, quiero agradecer después de agradecerles a ustedes, agradecerle el apoyo a nuestro gobernador. A Diego Sinue Rodríguez Vallejo, porque recuerdo una reunión que coincidimos con el secretario, que no me dejará mentir. Y algo que nos comentó o nos instruyó desde el mes de enero, febrero, por ahí que tuvimos una reunión en el centro de convenciones, es que le entráramos a estos temas. Los recursos han estado muy complicados, pero yo creo que si sumamos esfuerzos, no existen límites ni complicaciones que nos ganen a todos juntos. Y es lo que estamos haciendo, y le agradezco a nuestro gobernador el apoyo, porque este programa, esta acción que estamos realizando, va entre los tres. Entre ustedes, principalmente, entre el gobierno del estado y entre el gobierno municipal. ¿Qué pretendemos? Obviamente que podamos apoyar a más de 1.200 o más de 1.500 productores, dependiendo la demanda. Y obviamente que tenemos que apoyar a más de 3.500 hectáreas de terreno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hablar todos juntos, hablar parejo. Y en las comunidades, siempre cuando hemos ido a visitarlos, te los hemos dicho. Necesitamos hacer un gran equipo en beneficio de nuestro municipio, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestro estado, porque sólo así podremos salir adelante. Yo les agradezco mucho la confianza, decirles que en el gobierno municipal vamos a estar trabajando de la mano, y que este no será el primer y único o último programa que estaremos trabajando con las familias del campo. Y que tenemos que cerrar filas todos juntos para jalar parejo y que le demos resultados a nuestra gente. Aquí nosotros, y me atrevo a hablar en nombre del ayuntamiento, estamos listos para echarle ganas. Que también tengan la confianza de poder acercarse y decirnos lo que está bien y lo que está mal y también lo que haga falta. Y ya vamos. Yo siempre les digo, téngannos poquita paciencia y de poco a poco vamos a ir echándole ganas en beneficio de nuestro municipio. No me queda más que agradecerles mucho, darte la bienvenida, ingeniero Paulo, a este municipio como siempre, y pues decirte que síguenos tratando igual y si se puede mejor, para que le vaya bien al campo de Pénkramo. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y que no los desmiga a todos ustedes y a su familia. Gracias. 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 Gracias.